La Policía Nacional continúa realizando actividades para mejorar la seguridad vial en Valladupar. Es así como en el Colegio Joaquín Ochoa Maestra en el sector de Marihua, se realizó el lanzamiento de la estrategia en la vía Soy Seguro, para lo cual se entregaron kits pedagógicos y otras actividades encaminadas a capacitar en prevención de accidentalidad vial a más de 1.200 personas, entre padres, profesores, estudiantes y comunidad educativa en general. El día de hoy se está haciendo el lanzamiento de una campaña, una estrategia ambiciosa que queremos implementar en las instituciones educativas con el fin de impartir o concientizar a los alumnos y a los estudiantes en el tema de la seguridad vial. Queremos iniciar desde los colegios, desde las aulas, con el fin de que obviamente los estudiantes el día de mañana no sean objeto de sanciones, sino que más bien ellos sean unos conductores responsables. Estamos pensando en el futuro, estamos pensando en el mañana, de que mañana tengamos una movilidad responsable, una movilidad segura, de que tengamos unas personas, unos colombianos que se movilicen y se muevan de manera responsable. Estoy muy agradecida con los útiles que nos trajeron, con el regalo que nos dieron a la institución. Quiero agradecer a la Policía Nacional por su prestación de servicio, el proyecto vial que tienen con la comunidad, con el país, el compromiso que tienen. Quiero agradecer por su apoyo a todas las personas que están en las vías, en las carreteras. Muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz día.